¡Suscríbete! Pero vi que venían otras cositas, entonces bueno, la decidí comprarla a ver qué tal. Y aquí tengo un cuaderno en caso de que necesite calar alguna pluma o algún marcador o alguna cosa que no hayamos calado. Así que bueno, la voy a estar abriendo y vamos a ver qué trae. Y bueno, pues trae plumas, como les comenté. Yo no voy a sacar estas porque vean, trae un montón de plumas. Ah, trae unos marcadores, a ver. Estos se ven interesantes. Trae aquí plumas, plumas, plumas. Esas pues no las vamos a calar porque pues son plumas básicas. Hay varias de estas de clip y hay varias de estas así. Entonces bueno, vamos a poner estos por ahí. Veo que vienen unos marcadores. Vamos a calar estos, que ya saben que me encantan los marcadores. Viene este, bueno este es para el dry erase, pero es para esos como pizarrones blancos, como para escribir. Ah, y vean, sí funciona. Entonces pues qué padre porque este me va a servir y esto pues escribes y luego lo puedes borrar. Es para un dry erase. Y viene una, eh, un marcador en negro. Es una tipo sharpie, eh, de plumas, punta súper delgadita, punta fina. Viene uno en azul igual y también funciona. Entonces bueno, qué padre. So, estos dos están padrísimos. Igual este también está muy padre. Ok, y vienen unos ojitos. Dice aquí que son 500 ojitos de colores, de 7 milímetros. So, son ojitos de colores. Esos están padres para las manualidades. Esto vienen esos. Viene esto, que esto fue una de las razones por las cuales le compré este. Vienen estos washis. Y vean, vienen así este con puras como letras de colores. Luego vienen unos así más bonitos como de, bueno, tampoco bonitos, pero de corazoncitos, de líneas. Esos traen, son como, como todos con temas así como de, de arcoiris, pero en diferentes, en diferentes. Vean, estos son como sueltos. Todos estos se vean que son como delgaditos. Sí, vean, son delgaditos así. Luego estos son más gruesos y, pero con, como con diseño. Entonces, eso está muy, muy padre. Vienen este, algunos que traen un poquito de metálico. Como estos, estos. Entonces, esto está muy padre. Viene este, que también es para el dry erase board. Y, bueno, este es en naranja. Ay, qué padrísimo. Sí, funciona. Y viene este otro en amarillo y también funciona. Entonces, estos están padres porque estos escribes y luego esta parte es el borrador, lo de atrás. Entonces, ese va a estar muy padre. Y trae un imán para ponerlo en el refri. De hecho, yo tengo, me parece que uno de esos. Entonces, este, ya con este ponen nada más a pinto y borro. Y viene otro, otra pluma y otra pluma. Vienen unos, eh, de estos limpiapipas de colores. Ah, vean, viene un tumbo. Vamos a ver si funciona. Esperemos que sí. Ah, sí, vean. Viene un tumbo. ¿Y si funciona? Tenemos un tumbo. Y este color no estoy segura que lo tenga, pero pues qué padre. Es rojo. A lo mejor sí, porque creo que tengo los básicos y creo que a lo mejor tengo este, pero no sé. No sé, pero pues qué padre que viene. Aunque tenga, sería un doble. Viene un marcador de carayola. Y estos son los de los que se supone que huelen. Dice Silly Scents. Viene el rosa y el café también. Viene un lápiz de Happy Birthday, de cumpleaños. Un, ah, Sharpie, eh, ¿cómo se dice? Eh, subrayador. Se me fue la palabra. Viene este que es un marcador Brush Pen y se supone que es en color oro. Ay, vean, y sí funciona. Es metálico, qué padre. Y viene otro y este es en, ah, es un Sharpie y este es en plateado. Y también funciona. Viene otro como este de la marca de Zebra. Dice aquí Zebra y este es como que en rosa, rosa metálico. Vean qué bonito está este. Este está genial. Y lo último es otro de estos. Entonces, sí, esta fue la bolsita. No venían así como que muchísimas, muchísimas cosas. Pero las poquitas cosas que vinieron están padres. Me encantaron estos porque ya ven que estos sí los uso mucho. Me encantaron las plumas metálicas. Están padrísimas. Y esto sobre todo fue mi favorito. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y sí, este video fue súper cortito el día de hoy. Pero pues no quise dejar de hacerles un videito. Así que aquí se los dejo. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.